Música Soy la ruta pendiente y rufante, borracho y guiante, de mi revan. Música Soy el ritmo del mundo elegante, el que con su volvido tengo que dar. Música Luego a tu barco va que todo ha cambiado, no sé, con tardesas de mar y paso. Música Pero sigo derrumbando de siempre, yo sigo nadie que te quiero solucionar. Música Yo te escucho la luz y te rompelo de ayer, y en la fría de miedo, vamos. Música 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 ¡Aquí va! ¡Vencha! 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 Yo soy el rato de mi abuelo y que me da tu planche Día, 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 mi compuenta me lleve P oye, como dice porque yo llevo la rumba los rumberos y me dice con licencia, con licencia cada yo te oye, oye c tú no rupen ahora que está la rumba los rumberos y ahora se puede ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sueño contigo, sueño contigo, y tú no puedes seguir tranquilo, siguenos contigo, tormentos y dignos. Sueño contigo, sueño contigo, por donde quede lleno en ese chiste, seré tu cariño. Sueño contigo, sueño contigo, te voy salinca, primor de mi vida, sueño contigo, sueño contigo.